Oye, si tú tienes a un ángel que te cuida desde lo más alto, esta canción la compuse para ti. Espero que te guste. En el cielo, la estrella más hermosa, brilla para mí, solo para mí. Y entre las nubes, vive un bello ángel que me cuida a mí, solo me cuida a mí. Y es la pieza que hace falta aquí en mi corazón, el motivo de mis lágrimas y del dolor. ¡Ay, cuánto lo extraño! Desearía ir al cielo para visitarlo. Decirle que su muerte a mí me destruyó, que su ausencia ha partido en mil mi corazón. ¡Ay, cuánto lo extraño! Daría lo que fuera por subir ahí. Y al llegar, darle un abrazo, pero sin parar. Sería tan perfecto volverlo a mirar. No sabes cuánta falta tú me has hecho. Quiero verte una vez más. ¡Oh, no! ¡Ay, cuánto lo extraño! Desearía ir al cielo para visitarlo. Decirle ir al cielo para visitarlo. Decirle que su muerte a mí me destruyó, que su ausencia ha partido en mil mi corazón. ¡Ay, cuánto lo extraño! ¡Ay, cuánto lo extraño! ¡Ay, cuánto lo extraño! ¡Ay, cuánto lo extraño! No sabes cuánta falta tú me has hecho. Yo quiero verte una vez más. No te juicio, te dices.